Increíble, ya es domingo y prepárense porque haremos un delicioso pastel monstruo de chocolate. Bienvenido, Fernando Taballo. Bienvenido, mi querido Fer, del mesón de los Tres Magos. ¿Es magia? Así es, así es. Aquí venimos a hacer magia. Mi querido Fer, ¿qué magia vamos a hacer este día? Pues aquí te vengo a presentar cómo vamos a hacer unos pastelitos monstruosos, así como usted lo ha visto en nuestro restaurante. Como los que están viendo ustedes aquí, ¿no? Con todo el sabor de casa. Ok, ¿qué necesitamos y cómo le vamos a hacer? Entonces, aquí vamos a ocupar unos cuatro huevos. Vamos a hacer una receta chiquita para que no sea tan englotonadora. También ocuparemos un poco de harina con cocoa en polvo. Muy bien. También ocuparemos aceite. Todo eso en la tiendita, ¿verdad? Así es, fácil acceso. Oye, ¿y más o menos cuáles son las cantidades? Vamos a utilizar, ahorita en esta receta chiquita, son cuatro huevos, unos 200 gramos de harina con 100 de cocoa en polvo. Muy bien. Este, unos 100 mililitros de aceite igual, vamos a echarnos así. Váyanla anotando ahí en casita, ¿eh? Para que no se lo olvide. Si no, no sale, ¿eh? Ok, entonces lo que hiciste aquí fue echarle el aceite directamente a los huevos. Mezclamos un poco con la harina. Ok. ¿Y cuál es el propósito del aceite en el huevo? Este, ahora sí, para que se vaya haciendo toda la cocción en el proceso de meterlo al horno. Y, para levantar, polvos para hornear. Polvos para hornear, polvos mágicos. Así es. Un poco con cosito, ¿verdad? Verdad. Ok. Ya se la saben, ya se la saben. Oye, ¿y más o menos cuánto tiempo tardamos en hacer esos pastelitos, mi fero? Este, ahora sí que depende. Como yo, ustedes han visto, este, igual si tienen batidora en casa, va a ser un poco más fácil. Yo soy... Esta es nuestra batidora. Yo soy la batidora, no había mucho presupuesto, disculpen ustedes. No una batidora tan amigable, ¿eh? Tan barata. No, como creen. Esta batidora es increíble porque hasta platica. Así es, ya es un rato bien en la cocina. Era polvos para hornear y bicarbonato para que queden esponjocitos y se inflen un poquito más. Para que queden esponjocitos. Muy bien. Así es. Entonces, ya tenemos esta clase hecha. ¿Y qué tenemos que hacer? Un poquito más. Y después ya lo vamos a tener que vaciar en nuestro contenedor. Este, ahora sí que nuestra forma ideal van a ser cuadrados para que queden como las muestritas de allá. Oye, pero ¿qué tenemos en este contenedor? Este sería después el ganache. El ganache, o sea, ¿qué es? Ajá, para es la, ahora sí que la envoltura para decorarlo. ¿Y qué hacemos con esto? Después de la mezcla, este lo vamos a echar en nuestro molde. Ah, en uno como estos. Ajá, pero pues, como tenemos poco tiempo. Magia, magia. Magia, mágicamente. Me recuerda a alguien. Me recuerda a alguien. Aquí hacemos magia. Apareció nuestro pan recién horneado en horno. Pero recuerden que también lo tienen que engrasar porque si no se les va a pegar en casa. ¿Cuánto tiempo al horno? Este, unos 30, 45 minutos está al horno. Y este, ustedes pueden ir ver, bueno, pueden ir viendo cómo va a ir levantando ese poco, poco a poco el pan. Y listo. Pero ya tenemos el pan que y ahora sí viene la creatividad. Así es. Hay que hacer estos monstruitos. Sí, por favor. Yo creo que ahí tienes unos preparados, ¿verdad? Ok, ¿qué hay que hacer? Uno para cada uno. Pero ya le estoy echando ojo, la verdad. Mi Olga, esa es bien buena para este tipo de manualidades. Y para comer poste. Para lo dulce también. A ver, tú date a este, Nifer, para que les enseñes en casa cómo es la técnica correcta para hacer esto. Entonces, miren. Esto es un ganache. Dices cómo se hace. Tenemos un ganache. Esto se hace muy fácilmente. Ocupan crema para batir y granillo de chocolate. Lo meten de 30 a 30 segundos en su microondas. Y listo. Y así les queda. Y así, miren. Esta es la consistencia que queremos en el ganache. Poco a poco. Oye, Olga, ¿o tienes muchas ganas de comértelo? Ya quiero que quede mi paquisita. Es que está bien, amigo. Está bien. Es polvoreando. Oye, tienes a la mejor alumna, porque Olga es la mejor comiendo poste. O sea, yo creo que se sale el menú de todos los postres de México. Postres y anotes. Así es. Cantadora oficial de postres y anotes. Ok, entonces, estamos embetunando nuestro pastelito. ¿Y qué más le harías después, Nifer? Después ocuparíamos el granillo de colores. Ok, el granillo que son como las chispitas de colores, ¿no? Más o menos, o sea, este es el granillo como los que aparecen aquí, ¿no? Así es. Me recuerda a esta película de Monsters Inc., ¿no? Que tiene como esto que para mí me pareciera el pelaje de un monstruo. Así es. Y está perfecto para estas épocas de tenebrosas. Así que parecen jalobunisquinescas. Así que ya saben, familia, ustedes en casa repliquen esta receta de pastelitos. Así, de volada, con granillo. Así es. Y después... Están bien padres, ¿no? Los tendríamos que pasar por el granillo, pero... Está increíble. Pero mire, aquí estamos. Unos duendecitos se los robaron. Que quedaron padrísimos. Y qué mejor que hacer esta receta mentas. Disfrutamos justo del contenido de Azteca 1. Así es. Porque viene después de Venga la Alegría a fin de semana. Unas películas increíbles. Ok. Y que te cuento... Buenísimas. La final de la Academia. No, hombre, ya no me la quiero perder. Voy a probar esto, ¿no? Y además en lo que tú pruebas, mi querido Olis, tenemos dos exacadémicos de invitados que este... Ya escuché, les voy a dar una pista. Una de ellas nos va a cantar algo, ¿eh? Es mi paisana. Es tu paisana. Para que no les vamos a decir más, para que no le cambien, más adelante van a estar aquí. Muchísimas gracias, Fer. No, 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 queda a ustedes. Vayan al mesón de los tres magos si quieren más pastelillos. Nos esperamos allá, por favor. ¿Qué tal está? Mira, nunca me hubiera imaginado que un monstruo sabría tan sabroso. Vamos con estos grandes artistas. Del otro lado, uno de los mejores actores de teatro musical también. Y mi paisana. Y no es Pedro, ¿eh? O sea... Llegó el momento de la Academia y nos están viendo porque a ellos también les cambió la vida. Están con nosotros Nadia de la primera generación. Y Nelson Carreras de la generación, 20 años. Gracias por estar con nosotros. Qué locura. Ay, qué locura. Y ahora que estabas diciendo, Pedro, acerca de la primera generación que fue hace 22 años. Y estás igualita, Nadia. Ay, pues, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Ay, muchas gracias. Ahora que andamos con todo lo de generaciones y recordando la nostalgia de la primera generación de la Academia y las primeras generaciones. Qué bonito todo lo que se ha sembrado a partir de ese primer reality que cambió la historia de los realities musicales en México. De hecho, pues, fue el primer reality musical en México y fue un honor ser parte. Ay, guau. Qué bonito, mi Nelson. ¿Cómo te sientes, mi Nelson? Tiene una brecha generacional. De 20 años, literal, porque tú fuiste de esa academia que celebraba dos décadas del programa que vino a cambiar la historia de la música en México, Nelson. Sí, y fuimos la generación número 13, o sea. ¿La 13? Sí, o sea, 13 generaciones de la Academia. Es muy buen número, cabalístico y de suerte. No, sí, nuestra generación. Te cambió la vida, Nelson. Estás arriba de un escenario muy importante. Has estado ya en escenarios también muy destacados, pero ¿te ha cambiado la vida la Academia? Uy, definitivamente sí. Sí, o sea, realmente la Academia es como un columpio a muchas oportunidades, ¿no? Sí, sí. Empecemos porque estoy en otro país. Eso es lo más bonito. Y a ti, Nadia, pues, ni preguntarte. O sea, la verdad es que sí vemos la evolución y lo que cambió tu vida. Sí, ha sido algo hermoso porque, pues, como todos ustedes lo saben, la sorpresa de que estaba en la Academia y me la dieron en el restaurante donde yo trabajaba. Ajá. Porque yo trabajaba cantando en un restaurante y después de la Academia tenía 18. ¡Oh! ¡Qué lindo! Sí, y después de la Academia, pues, vinieron los nueve discos, discos de oro de platino, la nominación al Grammy, este, cantar en los escenarios más grandes. Y hasta la fecha, este año ha sido maravilloso, donde ha tenido la oportunidad de cantar en el Palacio de los Deportes, hace una semana con Generaciones, en la Arena Ciudad de México. Sí, el recuerdo. Y, pues, bueno, gracias a Dios, con una carrera tan bonita que a partir de la Academia, pues, esto surgió. Le dan vuelo a los sueños, ¿no? Porque de entrada, cuando van a las audiciones y nos contarán su experiencia, es un manojo de nerd. Ay, pero... ¿Quién lo sabe? Ah, bueno, tú también tú ganaste. Sí, sí. Le ganó. Le ganó. Le ganó. Le ganó. Le ganó. No, es que en la mañana nos reímos, pero la verdad es que estaba muy orgulloso. Pero comenzó con los nervios en la mañana. Sí, ¿sabes qué droga? Pero sí, no. O sea, uno llega así todo chiquitito y no sabes ni qué onda, pero es un poquito de lo que es el medio artístico y la verdad que sí te da buenas bases. Completamente. La academia, la experiencia de la academia es muy difícil y platicábamos con Nelson que es un reto personalmente porque estar encerrado no es nada fácil. Pero además con la presión de tener una canción cada fin de semana es algo que es una prueba de fuego para ti mismo. No, y ustedes tenían un concierto. Nosotros teníamos dos conciertos a la semana. Entonces teníamos dos grupales, el artista y el medley del artista, el reto, no sé cuánto. O sea, teníamos dos conciertos, pero sí, o sea, yo soy fiel creyente de que en la academia los finalistas no son las mejores voces, sino las personas más fuertes, porque el que no es fuerte. De carácter sobre todo. Es que esta carrera necesita de esa fortaleza. De verdad necesitas mucha mentalidad para poder sostener muchos nos y para de verdad estar contemple contra las críticas, que siempre son fuertes, pero las críticas siempre te ayudan a crecer o no quitar. Gracias por estar con nosotros y tienes toda la razón. Van a quedarse con nosotros en el programa porque van a caer. Pero vamos a recordar a horas de la gran final de la academia 2024, pues los mejores momentos. Vamos a hacer un repaso por todas las emociones que nos regaló esta temporada de la academia 2024. La academia 2024 está a horas de su gran final. Los alumnos nos han regalado noches llenas de mucho talento y emociones. Lágrimas, risas y aplausos fueron parte de esta generación en la que cada académico se ha esforzado por alcanzar sus sueños. Ayúdanos a construir, hoy el local no se hace para mí. El director Héctor Martínez se empeñó concierto tras concierto en defender el esfuerzo de todos los alumnos ante las críticas de nuestros queridos expertos Lolita Cortés, Arturo López Gavito, Espinosa, Paz y Chiquis. Yo no soy maestro de música. ¿Cómo quieres que respire entonces? Yo me subo al escenario cada fin de semana nomás. ¿Qué más quieres que respire, Espinosa? Los académicos han dejado cuerpo y alma sobre el escenario. Flor Ramírez conmovió a todos con confieso en memoria de su mamá. Brandon Valenzuela se ganó el cariño de los espectadores por su historia de superación. Y Caro Heredia también se ha posicionado como una de las favoritas. Nunca duela, quiero libertad. El público ya eligió a sus siete favoritos y cada vez falta menos para conocer al indiscutible ganador o ganadora. Así que ya lo sabes, no te puedes perder esta noche la espectacular final de la Academia 2024 por Azteca 1 y todas nuestras plataformas digitales. Yo soy Nicole Trejo, disfruta. Estás en Venga la Alegría, fin de semana. ¡Guau! ¡Guau! Estamos listos para esa gran final. ¡Qué emocionados, ¿no? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? No sabemos. Voten, voten. La Academia se disfruta escuchando las voces de todos los alumnos que han dejado huella. Así es, miren, y tal es el caso de Nadia, de la primera generación, a quien la Academia le cambió la vida. Escuchemos esta gran canción en su gran voz. ¡Contigo sí! Y recordando este bello disco que hace 21 años ustedes lo hicieron disco de oro. Gracias por corearlo este fin de semana en la Arena Ciudad de México. Tu manera de amarme domina, con tus besos me has hecho feliz. Y es que tú llenas toda mi vida y contigo la quiero vivir. Si no estás, siento que algo me pasa, me atormento y no quiero salir. Yo prefiero quedarme en mi casa, por si llamas me encuentres aquí. Contigo sí, yo voy a donde vayas. Yo sé que no me fallas, lo puedo presentir. Contigo sí, contigo sí, mi vida es diferente. Disfruto plenamente estar cerca de ti. Contigo sí, que te quiero, me lo dicta el alma. Y es que el alma no sabe mentir. Contigo sí, yo voy a donde quieras. No temo que me hieras, contigo hasta morir. Si no estás, siento que algo me pasa, me atormento y no quiero salir. Yo prefiero quedarme en mi casa, por si llamas me encuentres aquí. Sabes cómo aliviar mi tristeza, cuando me haces promesas de amor. Necesito que siempre lo sepas, que contigo me siento mejor. Contigo sí, yo voy a donde vayas. Contigo sí, yo sé que no me fallas, lo puedo presentir. Contigo sí, mi vida es diferente. Disfruto plenamente estar cerca de ti. Contigo sí, que te quiero, me lo dicta el alma. Y es que el alma no sabe mentir. Contigo sí, yo voy a donde quieras. Contigo sí, yo voy a donde quieras. ¡Se los juega! ¡Fuerte aplausos! ¡Esta canción que fue tema de novela! ¡Fisco de oro! ¡Increíble, Nadia! Y ahorita en el Arena Ciudad de México todo el mundo te la pedía, ¡Corea, basta canción! ¡Qué bonito! ¡Fueron, Soto! Con muchas gracias, completamente en vivo. Ya pueden disfrutar ahí el video en mi canal de YouTube. Y bueno, ahí les dejo toda la información de donde me voy a estar presentando porque vamos a estar viajando por toda la República. Tus redes, para que la gente las tenga ahí bien atentas. Claro que sí. Y arroba Nadia Música y esta semana voy a estar en Querétaro, voy a andar en Ciudad Sagún, voy a ir a una gira por Nicaragua, voy a estar en los Premios Arpa y muy pronto yo creo que ahí en su ciudad, en Rodeo Xicalco y bueno, todos se los dejo ahí en las redes. Buenísimo, mucho movimiento. La gente te está esperando. ¡Qué gran voz, qué talento, Nadia! ¡Te quiero mucho! Y tenemos que hacer un dueto próximamente. Próximamente, esperemos que sí. Y bueno, gracias, gracias por estar con nosotros. Sigamos disfrutando juntos de la programación de Azteca 1 y en estos días donde el terror se apodera de la temporada, nos acompañan nuestros amigos de Circo Carnaval. Maldito bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Oye, ¿nos vas a hacer algún acto más adelante? Claro que sí. Sí, de hecho, de hecho, lo que no sabes y me está diciendo la producción es que tú vas a estar en él. No, no. Sí. Ah, sí, sí. No hay manera. Claro que sí. Porque sabe que, mi gente, usted no se puede perder su espectáculo que los va a sorprender en minutos. No, veste, loco. No hay manera. Claro que sí. No te des... Estoy nervioso. Vamos. Bienvenidos a esta sección que se llama Ñam Ñam. Porque ustedes lo pidieron. Regresa el juego más coqueto, pero peligroso de la televisión mexicana. No sé quién lo pidió, porque aquí preguntaba Pedro. No sé, el público. El público lo pidió, pero yo les voy a explicar cómo se juega este juego. Este juego consiste en que cada pareja tendrá que comerse, miren nada más, uno de estos, unas galletitas de extremo a extremo. Uno, no, son 10 en un minuto. En el menor tiempo posible. En el menor tiempo posible dentro de un minuto, ¿no? Exacto. Pero como gustó tanto este juego, dijeron vamos a complicar la existencia. Tenemos invitados para que lo disfruten, pero en esta ocasión las parejas serán elegidas al azar. Así es. O sea, será cuestión de suerte. Al azar Gómez, ¿no? Así que las mujeres, chicas, ustedes sacarán de aquí un papelito. Pero, mi olis, lo que vamos a hacer es que se van a pasar acá. Y tenemos un invitado especial aquí debajo de esta mesa. Déjale, toco, porque tenemos a un invitado que se llama Dedos, que ahí está, está surgiendo. Hola, Dedos. Que de hecho, Dedos va a ser quien va a escoger el destino de las muchachas. Híjole, hubiéramos llamado a los maestros del maestro. Vamos, pero ¿quién va a pasar? ¿Quién va a ser la primera? Ay, porque aquí, pues, ¿quién va a ser la primera? Yaqui, aquí está. Lo que lo vean es unas compañeras y luego Yaqui. Yaqui con Yagui. Yaqui, Yagui, queda bien. Y mis dedos. Te toca Nelson. Yaqui, así te va con Nelson. Aquí tienen su vasito. Mucho gusto. Eso, Nelson. Ahí está. Mucho gusto. Vamos a jugar esto que se llama mañana. Tienen que comerse sus palitos en el menos tiempo posible. ¿Están listos? O sea, lo tienen que acabar. Tienen un minuto y su tiempo comienza ahora. Ahí está. Pero quita la mano de enfrente. Sin mano. Sin mano. Sin mano. Sin mano. Ahí está. Venga, Nelson. Venga, Nelson. Yaqui. Ahí está. Ahí está. Nelson, atrépete. No hacemos nada. Se lo tienen que acabar, ¿eh? Tienen que llegar lo más cerquita posible. Llevan 18 segundos. Tienen tiempo. Tienen tiempo. Lo más cerquita posible. Me voy a vengar. Nelson. Venga, quita la mano. Les quedan 30 segundos y les quedan cuatro palitos. ¿Qué querés? No, no, no. Sí puedes. Sí puedes. Ahí está. Sin manos. Sin manos. Se bajan. Se bajan. Se bajan. Les quedan 15 segundos y les quedan dos palitos. El mayor tiempo... 10 segundos. 10 segundos y les quedan dos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, el último, 4, 5, 1, 2, 1, 10. Misión cumplida. Lo lograron. ¿En cuánto me olguis? En 59 segundos. O sea que la verdad no es por nada. Chicos, lo hicieron muy bien, pero no dejaron la vara muy alta. No, no la dejaron muy alta. Pero ahora ¿quién va a lo de ustedes a checar? Titi. Titi, dedos. Ahí tienes el tazón en frente de ti. Y mi Olga te... Ahí está. Gracias. ¿Cuál le tocó a Titi? ¿Cuál le tocó? Sí, María, la verdad. Puse el nombre de Pedro Prieto como cuatro veces. ¿Y qué crees? ¿Sí? ¿Qué crees? ¿Quién crees que te tocó? ¡La cierta! ¡Me tocó Pedro! ¡No! 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 ¡Así que chiste! ¡Así que chiste! ¡No, no, no! Menos de un minuto. A ver, yo voy a meter mi cuchara. ¿Se vale o que cambie de papelito? ¿Qué dicen? ¿Sí se vale? ¿Sí se vale? ¿Qué dice el tazón? ¿Por qué están? Sí se vale. ¿Sí se vale? ¿Sí se vale? Para que acabe en un tono más... Ahí está. Lo tengo aquí. Tensión. Tenemos el nuevo papelito. El elegido. Eres tú. Tú. Rey Gruper. ¡Ya le tocó! ¡Ya le tocó! Oigan, ¿están haciendo lo que quieren? Ajá. Que como yo le tocó en el grupo, pero otro. ¡No, ya! ¿Qué quieren? ¿Lindo? ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¿Qué crees? ¡Qué lindo, ya! ¡Feliz cumpleaños! Hasta que lo tocó, ¿no? Oye, es que qué bueno que fue al azar, ¿eh? Qué bueno que fue al azar, ¿eh? Yo no puedo las reglas. Yo no puedo las reglas. Pedro, ponte aquí a ver la tele. ¡Vamos con Pedro! Ponte a ver la tele. ¡Venga, ya, güey! No, yo no puedo jugar esto. ¡Pedro! ¡No, dale, dale! ¡Pedro, párselo! Ven, 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 ven. No, 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 no. Ya dijo la pepa. Ya dijo la pepa. Ya dijo la pepa. Ya dijo la pepa. Yo sé que aquí me dices que no pasa nada, pero apuérame. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Menos de un minuto. Ustedes, pues, no quieren nada que pelear, muchachos. Oigan, ¿no? Oigan, ¿no? Oigan, chicos, aquí. Ay, oigan, pues, así está bien, Ñero. Es su tiempo, ¿ah? Ay, oigan, ven, ven. Como pesecillo, ¿no? No, pues, va a estar difícil que les carguen. No está bien complicado. Yo creo que la siguiente pareja tendrá que hacer lo mismo o más. Con peso de lengüito. O peor. O con lengüito y todo, ¿eh? ¡Sí, Juan! ¡Sí, Juan! Me hicieron en 33, 37, 37. No, 33 segundos. 32 segundos. Dedos, ahí está, saca el siguiente. Oigan, Pedro. Titi nada más me hacía así la puntita y tú te comías todo. ¿El siguiente? ¿Quién es la siguiente? La siguiente pareja. ¿Quién más? Esme, es que te andas haciendo ahí de la vista gorda. Esme, no. La suerte dice que te toca. ¡Con Jessy! 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 Mucho gusto conocerte. Un placer. Te están conociendo apenas. Oigan, 32 segundos o menos. O sea, tienen que echarle velocidad. ¿Listos? ¡Corre tiempo! ¡Ahora! 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 Lo hicieron en 30 segundos. Hasta ahorita ustedes van ganando. ¿Qué dice Jessy? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Mi querida Perka, ¿dónde andas? Mi querida Perka, vente para acá. No te escondas, por favor. Porque a ti te va a tocar con... ¡Ay! ¿Pedro? ¿Cómo así? ¡Pedro ya pasó! ¡Saca otro dedos! ¡Ándale, dedos! ¡Órale! ¡Dedos! ¿Con quién le tocó? ¡Con... ¡Yawi! Los ex-master Chesser se conocen. Ponen de frente, por favor. Esperen, esperen. ¿Cuál es el reto? A 30 segundos. ¡30 segundos! ¡Dani! ¡Dani! ¡Un amor! ¡Venga! Ya empezó su tiempo. ¡Uy! Está el primero. ¡Un amor! ¡Un amor! ¡Dos! ¡Sin manos, sin manos! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Cuatro! Es que ten cuidado, que el labio está ahí. ¡Ya! 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 ¡Señor se dedica bien! ¡Sí! ¡A la corrida ya pegó! ¡A la... ¡Ah! ¡A la... ¡Si parece que lo van a lograr! ¡Sí! ¡Lo lograron! ¡Lo lograron! ¡Lo hicieron en tan solo 24 segundos! ¡Eso quiere decir... que tenemos a unos ganadores y les voy a decir algo falta un hombre además de tú falta un hombre, nos quedamos sin mujeres, entonces yo creo que ¿quién falta? ¡me toca rifarme por el equipo! ¡mi querido Olga! es más, ni siquiera te íbamos a por México yo me rifo ¿cómo voy a dejar al Rey? sí, vamos a darle con todo el Rey es el único ahora, yo le voy a decir algo mi Rey, caras rectas no hay que inclinar querido Rey sí, beso Rey las caras rectas su tiempo comienza ¡ahora! ¡Venga Rey, entrégate! ¡ah! no clines la cabeza no le clines dale, no te quites no te quites ¡no te quites! ¡no te quites! no me ya saca no me, no me, no me, no me, no me... ¡a Mixo! ¡que no te quites! ¡ya! ¡ya ha perdido! ¡deba 25 segundos chica! venga venga me, ve, ve me, me, ve ya no puedo me haced la peores ¡hábanse! ¡qué no te quites! Es que cierra los ojos No Él va por el El otro quiere llegar ¿Cómo fue? Indicaciones de cabina Yo les voy a decir Si siguen haciendo tiempo Les van a sumar 10 poquismas Que si hacen tiempo Se les va a sumar 10 poquismas Les quedan 7 segundos 5, 4, 3, 2 Les queda uno más 1, se acabó Oigan, el juego empezó aquí Y acabó reír hasta allá No, ya estaba bien Pero bueno Habemos ganadores indiscutibles Y esos son con 24 segundos Mi Yahweh y mi Fer Llegómonos Oigan, está bien fuerte Está bien fuerte este juego Si les gusta Manten los mensajitos Si les gusta, practiquenlo No pasa nada Pero bueno, nosotros tenemos Un performance bastante interesante Así es Porque ahora vamos a ver No, pues no sabemos Ayúdeme cada producción ¿A dónde? Que siempre no Ay, ¿qué crees? Al Circo Carnaval Maldito Que justamente Era lo que nos estaban Bomperando hace rato Yagüíferga Para divertirnos Y que ustedes en casa Puedan disfrutar de esto Así es Circo Carnaval Vamos a verlo Propongo que le maquillen Los puestos Le maquillen para él ¡Aquí los inmortales! Que venga la alegría Querían el Carnaval Maldito Se les ha concedido Les presento al malabarista Desquiciado Adelante, amigo mío Fantástico Amigo Muéstrales ¡Excelente! ¿Pero qué les parece Si lo hacemos más peligroso? Hoy tenemos a un festejado Si no me equivoco Yagüí, amigo mío Bienvenido Hoy vamos a festejar Tu cumpleaños Con algo muy especial Necesito que te acuestes Con los pies aquí En la cabeza ya Ay, Dios mío Tú tranquilo Yagüí, este show Solamente me ha fallado una vez Esta es la segunda vez Que lo presento Cualquier cosa Si voy malabareando Y sientes que algo Se te entierra en el tobillo Es el machete Si voy malabareando Y algo se te entierra En la cadera No es el machete Si voy malabareando Y algo se te entierra en la boca No me muerdas Ahora sí, hagámoslo ¿Por qué? Manos y pies juntos Yagüí No te muevas Porque puede ser tu última movida Súbele, Guillén No, espérate Concéntrate 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 ¡Excelente! ¡Ya, güey! ¡Felicidades de parte del carnaval maldito! ¿Qué te pasa? Tú me mandaste esto Ese fue mi regalo De hecho, de mi parte Para ti Por tu cumpleaños Oye, muy bien ¿Me puedes decir Dónde los vamos a encontrar? Estamos en el parque velódromo Ahí vamos a estar De martes a domingo Funcione 6 y 8 El carnaval maldito Del circo, hermanos Porona Muchísimas gracias Así que mi gente ya sabe Qué plano hacer Bueno, vamos a perder Mi querida Marta Mandamos un beso Y a votar por ella A través del código QR Ya sabe, aplicación Porque hoy Es la gran final De la academia 2024 Y en octubre Hay disfraces Hay dulces Hay películas De miedo Así que, ¿qué les parece? Y veamos lo que la inteligencia artificial Ha preparado Para ustedes Y así es como vamos a desarrollar El juego el día de hoy Ya están listos Mi querida Fer ¿Listos? Si te gustan las películas De mayo o no Me encantan Soy fanático No las veo más Es tu momento De demostrarlo ¿A ti qué te asusta Fer? Es mi tema favorito De hecho, soy adicta A las películas El zorocotongo Dice ¿Tú crees que me asusta? No Ay, ay, ay Se pone intenso Vamos con la primera ronda Y dice de la siguiente manera Imágenes en la pantalla Desarrolladas por inteligencia artificial Que usted Híjole, buenísima Mi querida Fer La película es ¿Cuál? El exorcista Pero uno, dos, tres, cuatro, cinco Por lo que veo Es joven y es uno Esa es ¡Correcta! Muy bien Es el exorcista La inteligencia artificial Es muy inteligente Ahí vamos Uno, cero Eso es la música Ah, no hay música No hay música Pensé que iba a bailar así Ya sé Se pone divertido con la música La siguiente imagen dice Ah, sí Chéquenla Tres, dos, uno Y buenísima Échale Fer Yo le piqué, Andes Tienes la oportunidad Gramblings Yo le piqué ¿Cómo? Gramblings ¿Cómo? Gramblings ¿Con ese al final? Gramblings Con ese al final Gramblings ¡Correcto! ¡Claro! Dos, cero Yo le piqué No, güey, está mal, no, firme No manches Qué arrastradas les están poniendo Por culpa de reyes Es que es mi tema Es mi tema favorito de la vida La tercera dice Ah, sí Esta te la voy a dar doble Dame la doble A mí dame la doble Échale Rey Grupero No ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y cómo se escribe? Sao Sao ¡Correcto! Muy bien No bailamos Una cancioncita Una rurita Empató Empató, empató Porque fue 2-2 Entonces está muy bien La siguiente pareja Nelson y Jesse Níquero Níquero Las películas Las películas de miedo Son internacionales Entonces no hay problema Yo casi veo películas de miedo Te da miedo Porque te da miedo La evito, la evito Las evitas Sí, sí, sí Sí, de vez en cuando De abracito y todo No pasa Claro Piojito Eso, muy bien La primera imagen dice 3, 2, 1 Y muy buena Jesse, ¿tienes la oportunidad De responder? Hit No Pues te la voy a dar Como correcta Es eso Muy bien en español Uno de los payasos Eso Eso Eso, Ferga Eso Eso que traes Eso que cuelga Oh, espérate La siguiente imagen Dice Así 3, 2, 1 Está muy bien Miquel Nelson dice En realidad toqué Pero no me la sé No, tú puedes Tú puedes Hice una pensada 3 segundos 1, 2 Resplandor Eso es ¿Estás seguro? Porque tu cara Me dice todo lo contrario Sí, estoy seguro Correcto 1, 1 Y esto es decisiva Jesse, ponte a un lado Ahí dice Así 3, 2, 1 Ahí está Jesse, tienes la oportunidad De responder Dice 3, 2 3, 2 ¿No es el jinete sin cabeza? Sí ¿Cómo? ¿El jinete sin cabeza? Correcto Muy bien ¿Y la calabaza de dónde salió? Pues no tiene cabeza Tiene una calabaza Claro No tiene cabeza No tiene cabeza No tiene cabeza Tiene orejas Boca Ahí está, amigos Muy bien Ahí está, ganó Jesse En esta ocasión Va ganando dos caballeros Ya te da, ya te da Mi querida Ya, güey ¿Cómo vamos? Esto ya está perdido Vamos empatados Ah, empatados Vamos empatados Así que Definitoria Esme, no hagas trampa Ya le está apretando Manos en las pompas Por no decirles de otra forma Muy bien En los glúteos 3, 2, 1 Venga Esmeralda ¿Y tú también? En las pompas Ahí está, ya, güey Este, la monja ¿De qué convento? Correcto Muy bien, la monja Muy bien Están muy fáciles la verdad Es mi cumpleaños, Esmeralda Bueno, sí Ronda definitoria La siguiente imagen dice así 3, 2, 1 Ya, güey No, ya, güey Este La oportunidad de responder ¿Cómo? Jason Incorrecto Esmeralda Halloween Incorrecto Ya, güey Este, ah Jason Halloween 10 retrasas Correcto Esmeralda tiene el punto 10 retrasas, claro Claro Se vale No Bueno Muchachos A ver Van empatados De esta respuesta Depende el gane Hombres o mujeres Ok Pónganse los dos en medio Esmeralda Ya, güey Pónganse los dos aquí en medio Porque hacen trampa Vente, Esmeralda No me estés manipulando Ahí, ándale Ahí van a estar Ahí van a estar los dos Agárrense Y la imagen dice así 3, 2 Pero no Estoy muy lejos de la verdad Ahí está ¿Qué dice? Díquenle Díquenle Es el ganador Díquenle Esmeralda 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 Déjame detallarlo ¿Cuál es? 3, 2, 1 Nacho libre No, Nacho libre Nacho libre Ya, güey La respuesta correcta es El santo ¿Eh? Contra las momias El santo contra las momias Yo El santo contra las momias El santo contra las momias El santo contra las momias Sí Sí El santo contra las momias De Guanajuato ¡Correcto! ¡Ya lo dijo! El santo contra las momias De Guanajuato Ganan los caballeros Muchachos Las momias de Guanajuato Son muy famosas Pero bueno, pues así las contas. Yo te he hecho hermoso, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque tú también traes un equipazo, mi Daniel. ¿Qué te digo, hermano? Lleno de amor. Mi familia y mi personal manager. Así no va. Ya lo sabe la resolana. Al rato, al rato, después de la academia. Aquí mismo, por Azteca 1, ¿eh? Venga. Les mando un beso a todos. Saludos a Yagüi. Gracias. Quédanoslo tantito, ¿eh? O quédatelo un rato. Sí, te lo damos. Casi nos machetean a Yagüi. Por favor, que sigan votando por su favorito. Porque ya estamos en la final de la academia. Hoy vamos a conocer quién va a poder ganar, ¿verdad? ¡Caro! Ya voten. ¿Tiene su favorito o no? ¡Mario! ¡Mario! ¡Briza! ¡Mario! ¡Mario! ¡Briza! ¡Briza! ¡Mario! ¡Mario! Yo también Mario. Pero es que también Brisa. ¡Ay, no! ¡Van a ver qué dice la gente, bro! A ver qué dice la gente. Por favor, sigan votando. Y regresamos al Yagüi Fest. Estamos aquí comentando, Nelson. Mario es uno de los favoritos, ¿no? Sí. Bueno, es uno de mis dos favoritos. Yo soy Tim Isabeli, la verdad. Tim Isabeli y Mario. Mario Segunda. Yo soy Tim Isabeli y Brisa. A ver quién nos da la sorpresa. Es que todos son muy buenos, pero sí. Pero miren, muchísimas gracias a Jessy del Valle, de TV Azteca Guate, que nos ha aplaudido. Que me digan la alegría fin de semana. Y también tú, Nelson, que por cierto, hay que mencionarlo, Guatemala, país hermano. Cristian participó en esta academia. Lo hizo muy bien, muy talentoso. Y nos platicaba Jessy que fue a recibirlo ahí al aeropuerto. Sí, me tocó ir a cubrir la bienvenida y fue una locura. Al igual que con Nelson, cuando quedó en cuarto, lo sacaron en una limosina y era imposible sacarlo. No, no, era imposible sacarlo. Allá es una celebridad, Nelson. Pero siempre Guatemala apoyando, estando presente también aquí. Por eso somos hermanos. De hecho, en el en vivo estoy viendo que hay mucha gente de Guate viendo. Qué bueno. Muy bien, saludos. Los queremos muchísimo. Besos para Guate. Pues mucho, mucho éxito. Gracias, chicos. ¿Les gustó? Me quedé así. Por supuesto. Mucho éxito. No, esperamos que lleguen a Guatemala. Por favor, invítanos. Ya conocí al alcalde, toda la gente. Cuando vinieron la gente de Cristian, sí, sí, yo voy. A mí si me dicen que voy allí, voy. Bueno, ya tenés. Invitan, vamos a Guate. Ya tenés la invitación hecha. Y Nelson, invítanos ya a tu musical algún día. Vamos para allá. Claro que sí. Por favor, vayan a ver Mentiras, el musical. Mentiras o Mentidracks, el que quieran. Ahí estamos. Ahí nos lanzaremos, vale. Estaremos pendientes. Espero que lo hayan pasado muy bien con nosotros. Sí, sí, como hay más pronto. No hay aquí, eh. Venga más a menudo. De una. Sí. Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Qué viene, mi querido Pedro? ¿Qué más hay? Pues viene algo importante, porque como bien saben, pues esta noche no se pueden perder a las 8 de la noche la gran final de la Academia. Así que pueden seguir votando por su favorito o favorita para que no haya sorpresas. Pero es que sigue el Yagui Fest. Todavía esto no termina, ¿verdad? Apenas comienza, oigan. Y están por ahí listos. Creo que Ferca nos tiene algo que decir sobre este Yagui Fest. Así que vamos para allá. Ahora sí, ahora sí estamos muy listos porque estamos en el Yagui Fest, porque mañana es el cumple de este señorito latoso de Luis Alejandro. ¡Queremos siesta! ¡Queremos siesta! Luis Alejandro. Luis Alejandro. Luis Alejandro Méndez. No, tienes cara de Yagui. Sí, tienes más cara de Yagui que de Luis Alejandro. A ver, este domingo la verdad estamos de manteles largos porque es tu cumpleaños, queridos. Lo estamos festejando porque lo queríamos festejar junto contigo. Ya sé que mañana es tu verdadero día. Pero te quiero decir que cada uno va a desearte algo para ti. Ok, de volada, palabras de amor porque tenemos sorpresas. El chino, que piense el chino. Pero, por favor, vamos a empezar con la esmeralda que acaba de llegar. En frío. Seré breve. Sí. Yagui, eres increíble. Te deseo todo lo mejor. Feliz cumpleaños. Gracias. Díselo en chino. No, porque no me va a entender. Mi querido Yagui, ha sido una gran sorpresa. Te juro, eres un tipazo con un corazón. Creo que no te cabe en ese cuerpo que tienes ahí. Gracias. Está un guapérrimo, ¿no? Sí, sí, sí. Yagui, un placer conocerte. Tienes una luz que de verdad irradia y compartes con los demás y que siga siendo muy feliz que sea el mejor año de tu vida. Gracias, Elvita. Luis Alejandro, de verdad. Eso suena a regaño. Sí. Eres increíble compañero, eres increíble amigo, eres un corazón con patas. Te deseo mucho éxito en este gran año. Gracias. Ay, oigan, todos están muy corporativos, ¿no? Yagui, yo digo que qué bueno es trabajar contigo porque ya te lo dije, eres como esa vocecita que me influencia a hacer el mal. Entonces, es bueno tenerte en nuestras vidas y es bueno trabajar contigo y conocer ese Yagui que al final sí eres un pancito. Te quiero abrazar. Yagui, ¿qué te puedo decir? Que eres una sorpresa. Eres un ser humano maravilloso. Eres buen amigo, como dice Ferca. También eres buen compañero. Y creo que dentro de ti, creo que estás ahorita conociendo a un gran conductor. Así que. Sí. Gracias. Yo te puedo decir que te admiro mucho, que ahora que te conozco chido. No, no, ahora sí que me viene preparado. Que te admiro mucho, que de verdad eres un éxito. Gracias. Con mucho amor. José, José, lo hizo hace ratito, ¿eh? Sí. Qué buena. Ay, la verdad es un talentoso rey, gran regalo. Ahora, Yagui, te quiero que te pongas aquí porque... Bueno, espérate, ponme este acá. Te lo cuido, te lo cuido. Sí, aquí te lo cuido. Quiero que pongas mucha atención porque vamos a ver grandes momentos de ti. Hágale, a ver. Ay, Yagui. Cuando te veas un tango, ¿no? No vas a hacer el oso. Es un video muy cortito, ¿eh? Pero nos vamos a ver. Ahí cuando llegué, cuando llegué aquí, ya venga la alegría. No sabía ni a qué venía, pero venía. Mira, venía sin la de pizzas. Venía contentito, no sabía bien todavía ni... No los conocía a ustedes, pero hoy puedo decir que fue un gran día. Eso. Se ve que han madurado. Ahí sacudiendome la mala energía. Nervioso, nerviosísimo. Mira, él, encantador. Ahí echando musiquita, claro que sí. Tira clip musical. Tiene muy buenas rolas este brother, tiene que seguir. Ya saben que Yagui es el fashion, ¿no? Es el fashionista. Diciendo, tú y yo a la fiesta. Mira, pensando. Pensad, tío, tú sabes que siempre es bueno. Claro. Oye, comar, va a tener muy bien, Yagui. Aléjate la piocha. Yagui, sácalas. Entonces, Yagui, mira, qué chingioso, nervioso. Ahí estamos viendo la final de Masterchef. Mira, ahí romántico. Con un hexatlón. Ahí bailándole al... El coach. ¿Con qué tapa te quedan? Tito Casares. Neto, que es gran amigo tuyo. Sí, gran amigo. No, bueno, entrenas. Diciendo que tienes una pelea, ¿no? Sí, sí. Ya vamos a empezar a bajar de peso. No, vas a ganar, papi. No, vas a ponernos a entrenar. Multifascético el muchacho. Canta, pero deportista. De todo. Cocina. Cocina. Eres un buen compañero. Mis papás, mis papás. ¡Sorpresa! Un año más. Le doy gracias infinitas a Dios haberte escogido como nuestro hijo. Eres un gran hombre. Te amamos, te bendecimos. Disfruta tu día. Te mando muchos abrazos, muchos besos. Sabes cuánto te queremos. Gracias. Sigue haciendo de tu vida lo que quieres. Siempre. Porque lo que has hecho te ha salido bien. Claro. Porque lo que das a toda la gente que te rodea a nosotros es lo que tienes de felicidad. Ay, qué amor. Te amo. Gracias, papás. Tenemos más videos. Hola. Ah, mis sobrinas, mi hermana. Hermana, la conocí. Si hoy es lo que tengo, es un rico pastel de Chocomenta. Para ti, un feliz día. Y amor. Y amor. Hermanito, que hoy siempre te sobren los motivos para sonreír y ser feliz. Sabes cuánto te amamos, lo importante que eres para nosotros. Espero que pases un día maravilloso, lleno de cosas lindas. Espero pasar muchos años más a tu lado. Lo mejor de lo mejor para ti hoy y siempre. Te deseamos. ¡Cúmple! ¡Cumple! ¡Besos! ¡Bye! ¡Bye! Feliz cumpleaños, hermanito. Te amo. Te mando un abrazo gigante. Espero que cumplas muchos más. Sabes que eres parte importante de mi vida por todo lo que hemos pasado. Todas las cosas que nos faltan por vivir. Agradezco mucho que estés conmigo, que seamos tan unidos. Y bueno, nos dejamos al ratito que nos veamos. Te amo y te mando un abrazo gigante. ¡Gracias! ¡Bien! 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 Para mí significan más de lo que creen las palabras. No los regalos ni nada, las palabras siempre me las quedo, las recuerdo. Es un día especial donde siempre me acuerdo de lo que me dijeron el año pasado, el antepasado. Es un día que yo recuerdo para siempre y hoy no es la excepción. Entonces, muchas gracias a todos ustedes, a mi familia. Pues qué bueno que no te importan los regalos porque tenemos dos regalos. ¡Eso! Atención, tenemos uno amarillo y uno azul ahí detrás del chino. ¡Eso está más grandote! Bueno, tú decides cuál quieres abrir primero, pero yo diría que este, pero... Ustedes díganme. Yo creo que es chiquito. 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 Ábrelo. Y luego el segundo. Me da miedo, José, porque yo hago muchas bromas. ¿Puede pasar? ¿Cómo crees? Pues ya sabes que aquí por aquí están bromas. A ver, güey. Quiero que nos cuentes qué es lo que vas a ver en esa caja, por favor. Cuéntanos qué es. Güey. Ay, tu perrito. Güey. ¡Guau! ¡Véanle la cara! Nunca me habían dado una sorpresa así. La neta, sé que se ve súper cursi, súper ridículo, pero yo ni yo me acordaba de este carro. O sea, ahorita me la acaban de dar y pasé horas con este carro haciendo, deshaciendo, aventando. Era yo un remolino y de verdad ni me acordaba cómo era. O sea, ahorita que lo veo es guau, guau. Está increíble. ¿Qué significa para ti? No, no sé ni qué significa. Simplemente pasé de mis, o sea, muchos buenos momentos jugando con esto. Era tu mejor amigo. O sea, no sé cuántos años lleve guardado esto. 35,33. Era así de mis juguetes del crack. O sea, este era de los juguetes, las pistolas, todo eso me gustaba, pero este era, o sea, este era un todoterreno como yo. Entonces, guau, o sea, sigue aquí, seguro mi mamá lo encontró por ahí arrumbado o eso igual, no sé. Pero guau, nunca había sentido esto. Pues la producción y nos vemos que tuvieras un regalo especial. De parte de toda la producción con mucho cariño. Se siente súper cool, deseo que alguna vez sientan esto, porque es algo que no se puede explicar. Yo no sabía de esto, no me acordaba que existía. Vas creciendo, pero tu niño interior siempre te va a acompañar. Ahorita se acordó así, pum, se conectó. Oye, ya, güey, y tenemos poco tiempo, pero queremos seguirte sorprendiendo. Esto tampoco creo que sepas que es, ni te lo imaginé. No, ni me imagino. Ábrelo. A ver, ábrelo. Ábrelo. ¡Qué videojula! ¡Qué videojula! ¡Qué videojula de Yahweh! ¡Qué videojula de Yahweh! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡No se pierdan el final de la Academia, por favor, esta noche a las 8 de la noche! ¡Gracias! ¡No se despegue porque tenemos gran programación! ¡Final de la Academia va! ¡Nos vemos el próximo sábado! ¡A votar! ¡A votar! ¡A votar! ¡Te ponen QR! ¡La aplicación ya lo saben para que haya ganado la Academia! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!